Voy a tomar alcohol, ahora voy a mear, voy al boliche, voy a valer un poquito, voy a darle la brisa, aunque sé que en el fondo no me quiere ir. Vos entras conmigo. ¡Eh! ¡No! ¡Como que! ¡Como que! ¡Como que! Es como que me emocionó, pero a la vez me abraza porque sé que estoy re en pedo ahora que estoy cayendo. Se quedó instantáneo, con los dos segundos.